Hola a todos, mi nombre es Carlos del Toro, soy maquillador y estilista profesional con alrededor de 6 años de experiencia. Mis estudios son especializados no solamente en Colombia, sino en el exterior, donde logré estudiar maquillaje profesional, de manera artística y creativa. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre cómo debemos de cuidar y preparar nuestra piel antes del maquillaje. ¿De acuerdo? Comencemos. Para iniciar lo que haré será simplemente limpiar el rostro de la modelo, ya que ella tiene maquillaje, entonces le vamos a quitar todo el exceso de producto. Para eso voy a utilizar una leche desmaquillante que me va a permitir directamente trabajar el rostro y dejarlo completamente limpio y cuidado, de manera que no nos vaya a generar ningún tipo de irritación. Para esto lo que hago simplemente es ponerme un poco del producto en las manos y empiezo a suavizarlo directamente en el rostro. Es importante que cuidemos nuestra piel, de que no maltratemos nuestro rostro, digamos que no vayamos a usar productos muy ásperos y que nos vayan a dañar nuestra piel. Lo que uso simplemente después es una gasita y con la gas voy a retirar todo el producto que tenga el maquillaje. Siempre hagámoslo con cuidado, no vayamos a maltratar nuestro rostro, así evitamos que después se nos empiece a poner rojo o que nos vayan a salir a cualquier tipo de imperfecciones. En el caso de ella tenemos una piel que es digamos que con tendencia a ser un poco deshidratada. Para ese caso tenemos que buscar una línea de productos especiales que me permitan cuidar y mantener perfectamente hidratada nuestra piel. Recuerden que no solamente se trata de la hidratación que tenemos en la parte exterior, sino que la vamos a hacer desde la manera interna. Es decir, cuidando nuestras capas cutáneas en las que podamos trabajar la hidratación de la piel. Voy a pasar nuevamente una última gasa con más producto, con la misma leche y después empiezo a preparar ya el rostro con los productos adecuados. Es importante siempre desmaquillarnos ya sea en el día o en la noche y cuidarla con productos muy recomendados. En el caso de ella usé una leche, ya que como les estaba explicando anteriormente, ella tiene una piel que está deshidratada. Entonces necesitamos cuidarla muchísimo más y usar una leche desmaquillante me permite a mí tener ya una hidratación previa. No usar una leche, una agua micelar que me vaya a terminar deshidratando la piel. Después de tener el rostro limpio, comenzamos a hacer la rutina de nuestro maquillaje básico. Normalmente lo que debemos de hacer es primero, después de salir de la ducha, al momento de maquillarnos y empezar nuestra rutina de maquillaje, es aplicar un producto que actúe en la capa cutánea interna de la piel, no que simplemente nos vaya a generar una hidratación. Recuerden que el suero o el serum es el primer paso, es decir, ese paso cero que ustedes van a usar al momento de maquillarse. Eso les va a permitir que cuiden su hidratación directamente previa y que el continuo uso de ese producto les vaya a cambiar, en el caso de ella, por ejemplo, la deshidratación de la piel. Usaré un producto que me va a ayudar directamente a renovar las campas cutáneas de la piel y lo voy a aplicar directamente con mi mano para empezar a generar esa sensación de tranquilidad y frescura en la piel. Es importante siempre analizar cómo nuestra piel se va comportando al momento de aplicar diferentes productos. Es decir, si sentimos que la piel requiere más hidratación, tenemos que buscar un producto que sea más intenso o si está completamente hidratada, buscar un producto que ya simplemente nos ayude a controlar el agua de la piel sin que ella se vaya a salir. En este caso, es un producto de textura gel que se absorbe inmediatamente y es completamente transparente que nos va a permitir simplemente cuidar nuestro rostro. Aquí vamos viendo cómo se va hidratando la piel en la mitad del rostro y la otra mitad sin el producto aplicado. Seguimos aplicando. Normalmente los productos traen una válvula que lo que nos ayuda simplemente es a controlar la cantidad de dosis que debemos de aplicar en la piel. En este caso, he aplicado más veces porque lo requiere. Estamos, digamos que ya estuve de vacaciones un buen tiempo. Entonces, llegó con la piel un poco deshidratada después de usarla tanto tiempo en la playa y estar expuesta al sol y a la arena y al mar y muchas cosas. Entonces, en este caso, vamos a hidratársela muy bien. Tiene que estar ya en un proceso de cuidado intensivo, digamoslo así. Así que si ustedes salieron de vacaciones y acaban de regresar, recuerden que su piel requiere de mucho más cuidado. Lo pongo hasta el cuello. Este producto contiene un 0.5% de ácido hialurónico, lo que le permitirá a ella no solamente hidratar la piel, sino que también la va a hacer sentir como un poco más tensa y mucho más fresca. Ese sería el paso cero, que es decir, el serum. Después, continuamos aplicando nuestra crema hidratante. Es importante que siempre apliquemos una crema hidratante. La crema hidratante actúa en la capa exterior de la piel, no va a actuar directamente en la capa interna. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es aplicarlo directamente ya con una rocha, usar en la lengua de gato que me permite utilizar para productos grasos, en este caso como este, y la empiezo a aplicar normalmente en todo el rostro. Podemos darle un poco de tiempo, de espera, entre capa y capa, para que el producto se absorba. En el caso de que no tengamos mucho tiempo, pues es tratarlo como de aplicar después de la ducha, te aplicas el primer paso, esperas, te pones tu ropa, te vistes, te aplicas el segundo paso y así durante el proceso para que te dé el tiempo suficiente para que se absorba cada producto. Puede ser algo largo, pero esta es la manera más adecuada de conseguir esa piel perfecta y el estado natural ideal. Hay diferentes tipos de productos especiales para cada tipo de piel, es decir, para las pieles grasas. También requiere una hidratación. Si es una piel seca, también requiere una hidratación especial. Entonces, es importante que sepamos primero con anterioridad qué tipo de piel tenemos para así después poder llegar a dar en el objetivo específico de cuál es el producto adecuado. En este caso, pues podemos ponerle un producto que sea muy hidratante, pero si ella tuviese una piel grasa, tendría que buscar una línea especial de piel grasa que también nos tenga una crema hidratante. Después del paso de la crema hidratante y de aplicarla bien en todo nuestro rostro y dejar que la piel se absorba y el producto absorba todos los nutrientes, debemos de comenzar a aplicar ya el bloqueador solar. En este caso, buscaríamos un bloqueador solar de uso diario y específico para la piel. Siempre les recomiendo ir al dermatólogo para determinar cuáles son las necesidades de su piel y que podamos tener como una ciencia cierta de qué es lo que vamos a trabajar en nuestro rostro. No solamente se trata de que vayamos a consultarlo directamente en una tienda de belleza, sino que tener la vista de un especialista, en este caso sería el dermatólogo, nos va a permitir a nosotros tener una mejor eficacia en nuestro cuidado de la piel. Actualmente la gente busca más un dermatólogo para que le explique cuál es el cuidado específico de su piel, más que simplemente saber cómo deben de maquillarse. Entonces, este look natural que queremos lograr siempre es importantísimo tener esos pasos previos para poder alcanzarlo. El cuello también hace parte de nuestro rostro, entonces hasta el cuello debemos de hidratarlo. Y ahora voy a empezar a aplicar. El tercer paso después de esto sería directamente aplicarle un bloqueador solar. En este caso voy a utilizar un bloqueador solar con textura en gel. ¿Qué me va a permitir exactamente lo que estamos haciendo previamente con todo? Es usar toda la línea especial y que toda la que usé fue en gel. Entonces, así no vamos a cambiar ningún tipo de producto. Van a ser todos iguales y la textura va a seguir siendo la misma. Este producto también es dermatológico, lo que nos va a facilitar el cuidado previo de nuestra piel. ¿Qué es importante entender del bloqueador solar? La fotostabilidad de cada bloqueador solar es máximo de seis horas. Es decir, que ustedes se aplicaron el bloqueador solar a las seis de la mañana para ir a trabajar y a las doce del día deben de volver a retocar ese bloqueador. Es importante que sepamos esto porque la mayor consulta del dermatólogo ahora actualmente es las manchas de la piel que se están generando a través de estos focos blancos que usamos todo el tiempo en nuestras computadoras, en nuestros celulares, en nuestros dispositivos de ordenadores. Entonces, es importante que sepamos que siempre debemos de tener el bloqueador solar así estemos de noche y así vayamos a estar solamente en la casa. El bloqueador solar es un producto indispensable en nuestro tocador y en nuestro neceser. Así que en las cosmetiqueras quiero ver siempre el suero, la crema hidratante y el bloqueador solar. Son los pasos básicos y elementales. Podemos aplicar otras cosas como un tónico de rosas. En este caso no lo apliqué porque ella tiene una piel que está seca y deshidratada, entonces no se lo apliqué para que no siga secando. Y lo que voy a hacer es simplemente continuar con la hidratación de la piel. En este caso, el bloqueador en gel me va a permitir exactamente hacer lo mismo. Es importante entender que el gusto adecuado de los productos, en este caso, por ejemplo, todos son texturas de gel como les estoy diciendo, nos van a cuidar que ningún producto vaya a reaccionar entre sí. Es decir, que si tenemos una piel hidratada con una crema hidratante y yo le pongo un bloqueador que es completamente toque seco, ese bloqueador puede generar un efecto borrador que lo que va a hacer es que químicamente los componentes no se van a entender entre sí porque uno hidrata y el otro seca, entonces debemos dejar que la crema hidratante se absorba lo suficientemente bien para que al momento de aplicar el bloqueador no vaya a generar este efecto. Seguimos trabajándolo, en este caso lo estoy aplicando con la brocha, pero ustedes en sus casas lo pueden aplicar, ya sea con las manos, lo importante es que no usemos esos toques, ese estilo de maquillaje en el que ponemos todo el producto en la piel y lo comenzamos a difuminar en el rostro, ya que eso al momento de todos los productos tienen un efecto secado rápido, entonces lo que va a hacer ese efecto secado es que nos va a dejar manchas en el rostro, entonces es mejor que lo apliquemos siempre en los espacios específicos y antes de que se seque, distribuirlo completamente de manera uniforme en el rostro. Este sería el paso finalizado de la rutina de cuidado de la piel, después comenzaríamos ya a hacer el proceso de maquillaje, entonces en este caso ya lo que hacemos es simplemente comenzar con el primer, base y demás de productos de maquillaje que ya los vamos a ver en el siguiente video y así podrán entender cómo debemos de ya tener la piel preparada y lista para el maquillaje y después comenzar a hacer ya la parte práctica del maquillaje como tal, entonces si ustedes hacen estos pasos y los hacen de una rutina digamos adecuada y con los cuidados específicos y con los productos específicos de su piel, el resultado del maquillaje va a ser increíble, así evitaremos utilizar tantas bases o tantos polvos para cuidar nuestra piel, sino que estos productos solamente ya nos están dejando en la piel luminosa, hidratada y cuidada previamente. Esto fue todo por el día de hoy, este es el cuidado específico de la piel que ustedes deben tener de manera diaria y constante para que el maquillaje les perdure mucho más y que su piel sea realmente fresca y saludable. Recuerden seguir nuestra empresa trendingmakeup.com y a nuestro modelo, gracias por venir, también pueden seguirla en sus redes sociales arroba piedadangarita7 y a mí directamente en arroba carlos.del.toro. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!